Soy tu amante trovador que al fin se enamoró buscando la felicidad Y de pronto comprendió que el amor que le dio ahora lo ha perdido Y le duele recordar la amarga soledad que me dejó tu ando a tu corazón Hoy hablamos sin saber dónde yo me iré llevándote en mi corazón En el silencio trataré partir desde el ayer detrás de tu presencia Y no sé si llegaré, si no te tal vez, te encuentre dónde estás Si en el cielo azul de mi destino iluminó, se oscurece todo mi camino Yo mismo tenía que buscar y poderte alcanzar para olvidar a tu ausencia Y desde entonces podré retenerte y después no sé pagarnos nada